cómo están espero que se encuentren bien todos les doy la bienvenida a nuestras habituales charlas semanarias entre amigos y en la cafetería de estilocracia y hoy me gustaría conversar con ustedes a lo mejor es un poco aburrido esto pero vamos a publicar un curso que se llama introducción a la música clásica y acerca de la música me gustaría platicar con ustedes algo que me tiene preocupado o que me tiene más bien ocupado tiene ocupada mi mente porque porque tengo algunas dudas sobre si todos entendemos lo mismo acerca de la función de la música la música es mucho más complicada que eso de la música clásica hablaremos en el curso que además va a ser muy barato y pueden quedar con él porque es muy importante que distingan entre un concierto una sonata una cantata un rondo etcétera y además que entiendan que es un pautado y de dónde viene la música y quien inventó el solfeo si quien inventó el reviv a sol porque es parte de los conocimientos que todo estilo estilo cata debe tener pues entonces yo les quería platicar algo que yo lo entiendo y creo que así es pero que yo lo crea no quiere decir que sea verdadero que sea cierto o que sea válido de manera universal que yo lo crea es una cosa y lo comparto con ustedes nada más y es que hay una cosa hay una técnica no es una ciencia es una técnica que se llama psicagogia que etimológicamente significa educación del alma y en la psicagogia se basa esta idea o este concepto o esta realidad de que la música nos lleva a estados de ánimo previamente concebidos por el autor de la pieza musical porque ustedes muy bien pueden entender que hay música melancólica que hay música de entusiasmo que hay música marcial que hay música de marcha militar que hay música romántica que nos lleva a exaltar sentimientos tiernos como hay música que nos lleva también a exaltar otro tipo de sentimientos y esto es real es totalmente real y de hecho en esto se basa por ejemplo el manejo de los tambores y los diferentes instrumentos de sonido que se usan en ritos o rituales pseudo religiosos o religiosos como en la umbanda o en el candomblé o en muchos otros rituales en donde con los atabaques y los tambores se inducen en un estado de hipnosis en los participantes o los están en la en el evento o en la especie de misa que se hace en ese tipo de culturas y creencias pero efectivamente se crea un estado de hipnosis un estado de hipnosis que lleva a quien cae en él a ser totalmente susceptible de aceptar una sugestión una sugestión que previamente se le ha instalado que se lea porque por eso está ahí para que pueda acceder al mundo de los espíritus y se les dice que tan pronto como entren con estado de hipnosis que no lo dicen llamar hipnosis un estado de posición de posesión están dispuestos a recibir en su cuerpo a un espíritu de un dios o de alguien fallecido y eso es algo muy importante y muy interesante porque las personas que son poseídas entre comillas realmente actúan y hablan como si se fueran verdaderamente poseídas por un espíritu por un dios o por alguien que ya falleció eso es el ya el extremo del uso de la música para educar o para dominar los sentimientos del alma por eso creo creo que es muy importante que entendamos esto y que nos pongamos de acuerdo en si todos consideran que una música triste es una música triste todos lo entendemos como tal que por decirse algo y a lo mejor ya lo han escuchado el adayeto de la quinta sinfonía de maler verdaderamente triste y en general todos los adayos y adayetos son tristes pero no las marchas las marchas al contrario son fuertes y hay música como la quinta de beethoven que es realmente el relato musical de una fuga de reos de un penado y el tatatán ese es el llamado para reunirse para ponerse de acuerdo en cómo van a salir y como después en el otro en otra de las partituras empieza a sentirse más suave para porque es la marcha en donde van escapando silenciosamente del penal y aunque no conozcamos la historia nos parece que sí que tiene algo de exaltar de que nos exalta y algo que nos lleva a un estado mucho más calmado mucho más tranquilo y esto es por lo que se refiere a la música clásica y de la música clásica como ya les dije hace un momento vamos a tener todo un curso completo pero qué hay de esta música nueva de la la música que ha surgido para complementar realmente para complementar la intención de un director de cine una película que pretende entristecernos debe llevar música que entristezca tanto es así por ejemplo que la muerte en venecia es una una novela de tomás man pero fue llevada al cine por luciano isconti y durante toda la película que es muy triste se escucha partes de la quinta el adallo o adayeto de la quinta sinfonía de mader que es la que les mencioné hace rato y toda la película transcurre con ese trasfondo musical que nos va llevando ese sentimiento esa sensación de abandono de evocación de tristeza de añoranza por algo que se quiere tener y no se puede tener muy interesante el manejo de la música y otro tipo de música que no se puede clasificar dentro de música clásica yo creo que ustedes y yo tendríamos que conversar muy ampliamente esto porque la música de las películas no es música clásica aunque esté basada en los principios del concert del concierto y del concertino y de la sonata y de la cantata y que reúna ejemplos y cachitos de cada una de esas fórmulas musicales para establecer un ritmo que acompaña la película vamos a esto si les aseguro que lo conocen la película del bueno de perdón del padrino estoy seguro que todos los han visto y que todos reconocen la música y la música es fantástica verdaderamente fantástica porque nos hace entrar en ese mundo que francis fort coppola quiso plasmar en su película el padrino basada desde luego en la novela de mario putzo pero lo logró tan lo logró que va pasando una moto tan lo logró que es una de las películas de corto permanente no va a pasar nunca de moda la vamos a seguir viendo generaciones generaciones y generaciones y va a seguir siendo igual de impactante e igual de impactante va a seguir siendo la música pero este este conglomerado de música no es justo precisamente música clásica aunque tenga muchísimos elementos de las piezas que conforman el el índice de música clásica y hay otro tipo de música ya mucho más avanzado mucho más evolucionado que es muy rara a lo mejor ustedes vieron esa película perdónen que me refiera siempre a las películas pero estoy hablando de la música de las películas que es es donde está ahora este este núcleo de creativos de música y a lo mejor y espero que sí y si no vean la vieron ustedes la película de ojos bien cerrados de stanley kubrick a es wild shout con nicole kidman y tom cruz hay una escena muy interesante donde hay un ritual es un ritual es un ritual realmente es una especie de parodia que porque stanley kubrick no era precisamente un creyente de estas cosas era más bien una parodia pero la lleva también 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 acabó que tenemos por creerla y esta escena donde están todos con sus máscaras haciendo una serie de chicas hincadas en círculo alrededor de el sumo sacerdote del evento y todos los demás concurrense traen sus máscaras y se escucha una música muy extraña de una compositora autora que se llama joseley pollock si la escuchan con atención la pueden encontrar en youtube busquen youtube busquen la película pongan música de la película ojos bien cerrados y van a poder escuchar baile de máscaras y verán ustedes es música muy extraña y otra música extraña pero que al fin y al cabo es una evolución de la música es la de un húngaro que se llama georgie ligetti esto si es mucho más mucho más para para agentes curiosas como este escribidor estamos curiosando ver que hay de nuevo y yo me encontré hace muchos años no es tan reciente pero como quiera es nuevo porque si no tiene ni 40 años de edad esta música es una música nueva y yo me encontré con el radio universidad en un programa que había de ustedes y la música o algo así se titulaba con él con esta obra de georgie ligetti en donde él toma los sonidos urbanos los sonidos de la ciudad y los pasa al pautado con instrumentos de concierto los instrumentos de sinfónica pues escuchan los claxon los frenos se escuchan los ruidos del viento en los en los edificios los ríos del calor los ríos del ambiente y eso es la música nueva yo no no estoy seguro que debamos considerarla como música clásica pero creo que merece un capítulo aparte en él en el tema de la música en el tema de la música y en eso pues vamos a van a requerir que nosotros los los que le escuchamos opinemos porque miren en estricto sentido arte consiste de tres elementos el artista la obra y el espectador y si está el artista que es el compositor y la obra que es la música pero no hay el espectador hacia nosotros entonces este arte es un arte fallido no se llevó a cabo no logró realizarse no no logró existir se quedó en aborto o en feto pero no se convirtió en una en una entidad y por eso yo les sugiero que de alguna manera los busquemos los escuchemos y que entre todos opinemos vamos a ver qué qué pasa con esta música vamos a ver si podemos nosotros diseñar o inventar una clasificación para esta música que es la música de las películas la música moderna del jazz y del rock hablaremos en otro curso que haremos de la música de jazz y la música de rock porque son diferentes y son son escuelas y son tendencias muy fuertes muy profundas que arrastran miles y miles y miles de fanáticos tanto de unas como otras y al fin y al cabo pues tienen su lugar y ese lugar tenemos que conocerlos también para que podamos ser hombres y mujeres de nuestro siglo y de nuestro tiempo y podamos lo mismo disfrutar que tener un juicio crítico sobre todas las creaciones artísticas y las creaciones técnicas y las creaciones tecnológicas de la humanidad con objeto de que integremos una sociedad mucho más avanzada mucho más evolucionada una sociedad se integra por nosotros no hay sociedad sin asociados o sin socios o sin integrantes y si somos nosotros personas muy elementales y muy primitivas nuestra sociedad va a ser muy primitiva si somos individuos con intereses con inquietudes y con estudios y con búsquedas que realizamos seremos entonces individuos evolucionados que vamos a integrar una sociedad que va evolucionando todo el tiempo esto es lo que quería decirles hoy yo sé que les va a sonar medio aburrido el tema es necesario que lo conozcamos y créeme a mí me ha traído muchísimas satisfacciones meterme al mundo de la música desde chico lo era yo aficionado a la música porque mi mamá tocaba muy bien el piano muy muy bien de veras era muy buena pianista y me gustaba muchísimo y yo mismo tocó el piano y llegué a tocar la guitarra también y siempre estuve atento de las obras que presentaban en villas artes y fui un asunto a conciertos y óperas en villas artes y ahí me viene todo esto y bueno ya para terminar les voy a dar como dije desde la vez pasada una receta de cocina si conocen los centros de lomo de atún los venden en superama y yo creo que también en city market en otros lados no son baratos valen como como 150 160 la rodaja pero son muy fáciles de preparar porque ponen un poco de aceite poquito en un sartén lo dejan calentar y el centro que es un tamborcito pequeño lo cubren con semillas o con especias por lo que ustedes quieran pueden ser hierbitas pueden ser pimientos puede ser sal simplemente o hierbas de olor o pimienta y curry o curry con otra cosa lo cubren como si fuera empanizado y lo fríen por un lado y luego por otro lo sirven y se lo comen lo más sencillo del mundo es un platillo gourmet que les hace quedar muy bien y se los voy a salpicar esta receta con una historia bueno no una historia una anécdota cuando yo estaba soltero vivía yo en la colonia condesa una casa interesante una casa muy bonita y en una casa grande yo vivía solo y una amiga mía actriz española me habla y me dice oye tengo unas visitas y no caben en mi casa puede recibirme a una de las chicas que viene de visita le digo pues se abre como no con mucho gusto y llegó para quedarse conmigo tres semanas era lo que necesitaban para estar aquí y no tenían donde quedarse y tampoco querían estar en hoteles cosa comprensible porque a actrices que fueran tampoco es que les pagaran millonadas y era una chica espectacular espectacularmente hermosa pues deberás una mega belleza yo siempre quedé empacado pero tampoco le iba a decir que creo que qué bárbara que cosas no normal y un fin de semana nos quedamos sin gas porque no fue la la señora que me ayudaba con la casa iba nada más de lunes a miércoles pues el jueves se acabó el gas y el viernes no había como yo trabajaba no había quien estuviera al pendiente de que pasara el gas y no cambiara el tanque y llegué el sábado en la tarde y me dice oye es que qué crees que no hay gas y luego pues es que no teníamos donde cocinar nada porque como vamos a cocinar sin gas creo que hay un hornito eléctrico y esa no sirve y bueno pues entonces qué hacemos y dice pero tienes chimenea pues si ahí está que la puedes prender si la puedo prender prendí la chimenea no sé cómo armó ella un anafre puso encima el sartén le puso aceite lo dejó a calentar abrió los pescados con una destreza que me dejó verdaderamente maravillado maravillado abrió los pescados le sacó las entrañas ya venían sin escamas preparó el picado de verduras y quedaron unos pescados verdaderamente sensacionales que además de además de bella era una excelente cocinera suerte que tiene uno suerte que dios nos da que les vaya muy bien espero que tengan una excelente semana en esta semana de octubre y que nos sigamos viendo por aquí por favor no se olviden de dejarme sus comentarios aquí en la caja de comentarios